El presidente Joe Biden prometió que presentará una ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo y que su partido logra quedarse con el control del Congreso en las elecciones de medio término, luego de que éste fuera revocado por la Corte Suprema. Tras el anuncio migratorio de Estados Unidos que no admitirá migrantes venezolanos llegados por tierra, miles quedaron varados en México y otros países de paso, sin protección y sin opciones tras haber recorrido el continente. ¿Qué les contamos? Se cumplen tres años del estallido social que sacudió a Chile e impulsó un proceso constitucional. En este aniversario, el presidente Gabriel Boric reconoció que no se han concretado las demandas más importantes e hizo un llamado al diario. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano en Francia 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. Faltan 21 días para las elecciones de medio mandato y el presidente Joe Biden aseguró que su administración presentará una ley para consagrar el derecho al aborto si los demócratas ganan en estos comicios. El mandatario prometió que si su partido consigue un mayor número de sillas en el Senado y mantiene el control de la Cámara, pedirá la aprobación de una normativa que proteja a nivel federal la interrupción del embarazo, algo que quedó revocado luego de que la Corte Suprema derogara la icónica sentencia del caso Roe vs. Wade. Quiero repetirlo de nuevo. La única vía para detener estas leyes extremistas que ponen en peligro la salud y los derechos de las mujeres es que el Congreso apruebe una ley. Y lo he dicho antes. La Corte acertó con Roe hace casi 50 años. Y creo que el Congreso debería codificar Roe de una vez por todas. En este momento nos faltan un puñado de votos. Si te importa el derecho a elegir, entonces tienes que votar. También en Estados Unidos, el presidente Joe Biden librará 15 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica después de los recortes de la OPEP+. El mandatario continuará vendiendo barriles de las reservas de emergencia de la nación hasta diciembre y presentará un plan este miércoles para volver a llenar el almacenamiento a precios más bajos en un intento por estimular la producción. Tras el anuncio migratorio de Estados Unidos que no admitirá migrantes venezolanos llegados por tierra, miles quedaron parados en México y otros países de paso sin protección y sin opciones tras haber recorrido el continente. Desde México, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos habla de la situación en la nación azteca. La situación para los migrantes venezolanos en México se complica cada día más. Esto a raíz del acuerdo alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, mediante el cual la administración de Joe Biden ofrece 24 mil visas a venezolanos que lleguen a ese país por vía aérea, mientras que aquellos que intenten ingresar por vía terrestre serán deportados, serán regresados y serán acogidos por México de manera temporal. Esto tiene al país con las estaciones migratorias y los albergues al borde del colapso. Es el caso de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Ahí el director de atención al migrante, Enrique Lucero, dijo a France 24 que hasta este lunes han recibido a 552 migrantes de nacionalidad venezolana, que en promedio desde el pasado 13 de octubre a la fecha han recibido entre 100 y 120 migrantes, pero que el día lunes recibieron hasta 200. Ahí, en esa ciudad en Tijuana, se realizó una protesta por parte de migrantes y activistas este lunes, en la que quemaron dos piñatas, una con el rostro o la fotografía de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y otra con la del canciller mexicano Marcelo Ebrard. En Ciudad Juárez también están los albergues a su máxima capacidad y también hay inconformidades. Asimismo, en Aguascalientes, en un albergue, hubo un motín de migrantes venezolanos y lograron escapar 41. Pero no nada más es en las fronteras o en otros estados, sobre todo aquí en la Ciudad de México también se puede ver a cientos de migrantes venezolanos varados en las estaciones de autobuses o afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados. La situación se torna compleja, se le ha cuestionado al presidente Andrés Manuel López Obrador a este respecto, pero hasta el momento no ha dado una respuesta concreta. Y en Guatemala, las autoridades también intensificaron la interceptación de migrantes venezolanos luego de la decisión de Estados Unidos. Más de 2.000 han sido detenidos en octubre en un esfuerzo de las autoridades por frenar la ola migratoria por Centroamérica. Nuestro corresponsal en Antigua, Guatemala, Andrés Suárez Jaramillo, tiene los detalles. Aunque el flujo exacerbado de migrantes venezolanos por Guatemala no es nuevo, la respuesta de las autoridades por contenerlos sí lo es. Desde este fin de semana se han intensificado los operativos de las fuerzas policiales y militares para impedir el curso de venezolanos irregulares que buscan cruzar Guatemala, bien sea por el camino paralelo a la costa Caribe o bien sea por el camino central atravesando Ciudad de Guatemala. Y es que el anuncio de Estados Unidos de deportar a los venezolanos que cruzan ilegalmente la frontera sur endilgó sobre las autoridades guatemaltecas una suerte de responsabilidad de filtro para decantar el éxodo de venezolanos de Sudamérica hacia Norteamérica. En lo corrido de octubre se han realizado más de 3 mil detenciones, capturas, de las cuales el 80% corresponde a venezolanos que ahora enfrentarán un proceso de deportación. Ahora bien, un venezolano que quisiera cruzar legalmente Guatemala tendría que aplicar una visa tipo C, la cual tiene múltiples requisitos como contar con un billete de avión, pasaporte, familiares aquí en Guatemala y dado que la mayoría no cuenta con esos requisitos, se da a la penosa tarea de someterse a las maniobras de extorsión por parte de agentes de la Policía Nacional que por 50 dólares los dejan cruzar hasta territorio mexicano y a partir de allí comenzar un nuevo viacrucis migratorio. Un viernes 18 de octubre de 2019, unas estudiantes saltaron los torniquetes en el metro desatando las masivas protestas sociales en Chile. Las demandas se extendieron al tiempo que aumentó la represión de las fuerzas de seguridad. Este martes, en el tercer aniversario del estallido social, las demandas de los manifestantes siguen sin atenderse, pese a la llegada del izquierdista Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Marina Sardinha nos hace un repaso. Todo comenzó con este salto en el metro de Santiago, que resultó en el estallido social más grande de la historia de Chile. Durante semanas, millones de chilenos se tomaron las avenidas para exigir al gobierno del expresidente Sebastián Piñera mejoras en salud, educación, vivienda, pensiones. Tres años después, muchas de sus demandas siguen desatendidas, así como la búsqueda de justicia y reparación para los 33 muertos y más de 400 heridos con lesiones oculares, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Todavía mantiene múltiples deudas. En primer lugar, porque respecto al esclarecimiento de los hechos y a que haya justicia, la verdad es que el panorama es bien desolador. Tenemos una situación de mucha impunidad de las 10.831 víctimas que denunciaron haber sido objeto de algún tipo de violación de derechos humanos durante ese periodo. La revuelta social también derivó en la instalación de una convención para la redacción de una nueva constitución chilena, para reemplazar así la carta magna impuesta por los militares durante la época del dictador Augusto Pinochet. La misma que hace un mes y medio fue rechazada por el electorado. Él no ganó con el 62% de los votos. El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia. No podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas. En el tercer aniversario, algunos manifestantes volvieron a las calles. También se movilizaron unos 25.000 uniformados. Y tras la promesa de un nuevo acuerdo social sigue en el aire y el descontento hacia el Ejecutivo chileno aumenta. En otras noticias de América Latina, el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a la ciudad de Juiz de Foras, en Minas Gerais, donde fue apuñalado hace cuatro años y allí hizo campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 30 de octubre. El mandatario también se disculpó por los comentarios en los que sugería que un grupo de menores venezolanas eran prostitutas. Por su parte, medios de comunicación locales reportaron que el candidato izquierdista Luis Inacio Lula da Silva podría no asistir al próximo debate argumentando falta de agenda para participar del encuentro. Y en Venezuela, las lluvias no dan tregua y siguen causando destrucción en la región central del país. Al menos tres personas murieron por el desbordamiento de un río en el estado de Aragua. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se trasladó hasta el lugar donde dispuso a 300 soldados para iniciar las labores de recuperación y apoyo en las zonas afectadas. Además, pidió a las autoridades movilizar a tropas militares de estados cercanos para sumar ayuda. Hasta aquí este informativo en Francia 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.